En unos pedazos de bandazas británicas, americanas, y que joder, que esto se baila, que vamos, que muchas veces cuando cantamos, que cantamos el guachi guachi, tenemos, porque esto nunca ha estado en uno de estos, así para dar un discurso. ¿Me acerco aquí a este micro o no? A ver. Hola, aquí estás la madre. Es que para mí esto es madrugada. Es que para mí esto es madrugada. Y no sé qué camino es abajo. Se ve en la cara de la ciudad. Algo tiene que dar, algo tiene que dar. It's more or less a case of giving. Oh, this moment is happening to me. Oh, I don't know about you. This moment, I feel hard to beat me. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y, bueno, decir que esto no sería posible sin bandazas y músicos que nos acompañan, increíbles, que muchas veces están como en un segundo plano, porque hay, digamos, artistas de otros tipos de perfiles, así que agradecer a Víctor y a Dolores porque aporten un poco de diversidad en toda la propuesta musical. Un aplauso para vosotros. Y hablando de bandas, que saludo del menos la banda con él. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!